¿Qué te parece si por lo pronto hablamos de Melissa Klug, que anunció su separación con el señor Barco? Fueron cuatro años donde dieron que hablar por conflictos que terminarían como materia de análisis en programas de espectáculo. Melissa Klug y Jesús Barco fueron una mediática pareja que parecía tener una relación consolidada, pero todo se derrumbó. A inicio de esta semana, Melissa Klug anunció el fin de su relación luego de tener a su hija Cayetana en noviembre del año pasado. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la chica de Chucuito emitió un comunicado donde daba a conocer la noticia de la separación con el actual futbolista del Sport Boys. A mis queridos seguidores y amigos de la prensa, quiero comunicarles que desde el día de hoy ha finalizado mi relación con el señor Jesús Barco. Las personas que me conocen saben que desde el primer día yo di todo para lograr una relación sana. Incluso viajé al extranjero porque mi embarazo era de riesgo y prefería salvaguardar la vida del fruto de nuestro amor, con la tranquilidad de que todo iba bien entre nosotros. La expareja Jefferson Farfán resaltó que en el tiempo que estuvo con Jesús Barco la pasó muy bien, pero lo responsabilizó de esta ruptura. He respetado y cuidado la privacidad que tuvimos como pareja y en su carrera profesional deportiva con las responsabilidades que ésta conlleva. Le doy toda la responsabilidad del término de la relación al señor Jesús Barco. Por otro lado, Melissa Club resaltó que se apoyará en su familia tras decidir su ruptura con Jesús Barco. La empresaria destacó el amor que tiene de parte de todos sus hijos. Mi fortaleza, como siempre, será mi familia, mis hijos, hijas y mi nieta, sobre todo mi pequeña de dos meses que necesita de todo mi amor y entereza porque es hoy el motivo de mantener unida a la gran familia que somos. Las separaciones no llegan de un día a otro, sí, en algunos casos sí, dependiendo las circunstancias, pero yo creo que en esta en particular las cosas ya se veían, ya se venían feas, incluso me atrevo a especular desde el embarazo. Qué pena, qué habrá pasado ahí, habría que invitar a Melissa Club, bueno, dejemos el tema ahí. Gracias por ver el video.